Hola y bienvenido o bienvenida a EvitaLaCrisis.com Soy Javier Fuentes y hoy en nuestro segundo podcast os voy a comentar en qué consiste realmente esto de ganar dinero por internet y cómo maximizar vuestros beneficios Recordarás del primer podcast que os comentaba que yo llevo ganando dinero en internet desde 1999 esto ha ido subiendo mes a mes, obviamente, si no, no tendría mucho sentido Sin embargo, para ganar dinero por internet sólo necesitamos una conexión a internet, un ordenador, un teléfono móvil o un tablet lo que puede parecer que sea sencillo cuando no lo es ganar dinero por internet no es fácil sí, sólo necesitamos lo que os he comentado anteriormente y ganas de ponernos de unido sin embargo, precisamente estas ganas sólo que falla la mayoría de la gente por eso os recomiendo en uno de mis artículos de EvitaLaCrisis.com la diversificación y la constancia la diversificación es muy sencilla consiste en que nos apuntemos a cuantas más páginas mejor en internet hay mil y una formas de ganar dinero por internet como ya os he dicho esto es bastante sencillo sólo tenéis que elegir las que más os gusten apuntaros y empezar a ganar dinero por internet yo os recomiendo empezar por los de 25 las tenéis ordenadas de mayor a menor en rango de interés las que más pueden haceros ganar dinero más rápidamente con menos esfuerzo están arriba de todo y las de abajo van creciendo un poco en tema de esfuerzo, trabajo y volumen de refugios de cualquier forma las 25 son fáciles para empezar con lo cual te recomiendo que empieces a registrarte por la número 1 y acabes por la 25 de esta forma que conseguiremos muy sencilla en esto de ganar dinero por internet el primer pago es el más difícil de conseguir date cuenta de que estás empezando no conoces nada o casi nada de este mundillo no tienes un blog no tienes un nombre en redes sociales nadie se fía de ti no conoces realmente cómo funcionan estos sistemas no tienes una red de referidos no tienes una lista de correos todo esto te va a dificultar por supuesto el conseguir ganar dinero más rápidamente a continuación, según vayas avanzando y vayas consiguiendo tus referidos, tu lista de correo decidas a lo mejor crearte un blog o a lo mejor con las redes sociales la gente te vaya conociendo vean que no mientes todo te será mucho más fácil sin embargo, como ves, el primer pago siempre va a ser el más difícil y da igual que te apuntes 15 veces porque va a ser difícil cada una de las 15 por este motivo te recomiendo que te apuntes a los 25 y que empieces a ganar dinero en todas ellas de esta manera irás ganando de manera constante en cada una de las páginas a un volumen más o menos similar de forma que a lo mejor el mes que viene empiezas cobrando de la primera al mes siguiente cobras de la segunda al mes siguiente de la tercera y de esta forma te es mucho más fácil porque ya estarías cobrando todos los meses hasta que consigas, como he conseguido yo cobrar mes a mes de todas o de varias de las páginas de ganar dinero por esto es importante la diversificación pero la diversificación sin constancia no es nada ¿Por qué es importante la constancia? por mucho que hagamos referidos por mucho que tengamos una lista de correo enorme por mucho que promocionemos en redes sociales nuestros links de referidos cuidado no caigáis en hispan por mucho que hagamos todo esto nosotros también tenemos que hacer nuestro piquito en nuestras páginas tenemos que ver las páginas de felicidad tenemos que ver los enlaces tenemos que leer los emails ver los mensajes en las aplicaciones móviles etcétera, etcétera esto no consiste en llegar y hacerlo una vez al mes o una vez al año o cuando me acuerdo la cosa es que os creéis un hábito por ejemplo cuando os levantáis después de mirar el correo o antes o antes de acostaros cuando vosotros veáis pero estableceros todos los días un tiempo al día para ganar dinero por internet obviamente cuanto más tiempo dediquéis más dinero ganaréis esto es así aquí y en cualquier cosa si seguís estos pasos tanto lo de hacer una constancia de forma que os creéis una rutina o un hábito día a día en el que vayáis publicando algún enlace vayáis explicando en qué consiste de vayáis haciendo las cosas que os piden las páginas como son los clics las visitas etcétera, etcétera estaréis generando unos ingresos constantes de cara a los futuros valores si encima además de esta constancia y de haber hecho esta rutina diaria por lo menos la mayoría de los días que podáis habéis hecho la diversificación y os habéis apuntado por lo menos como os digo en las 25 mejores páginas estaréis en el camino seguro de ganar dinero por internet de manera rápida y segura todo esto no necesito que me creáis de hecho no debéis creerme ni a mí ni a nadie idlo probando idlo probando y veréis que es así de hecho id mirando nuestro blog y ver nuestro foro y ver nuestros posts nuestros posts nuestros podcasts y nuestros vídeos y veréis como mi progresión ha sido similar a lo que os comento si yo he podido vosotros también podéis y como te decimos en evitalacrisis.com ganar dinero por internet es posible nos vemos en el próximo podcast un saludo y hasta luego un saludo y hasta luego